Hola, bienvenidos a Zona OVR. Después de intentar hacer directos tanto en YouTube como en Twitch del juego de Steam Hardlight Alice, me he decantado para hacer vídeo gameplay como este que va a ser el primero de la serie del juego, porque ayer me di por vencido, fue imposible, se me petaba el juego tanto en Twitch como en YouTube y ya me di por vencido, no conseguí hacer directos y como mis compañeros tanto Alejandro como Paco Taco, teniendo ellos sus propios directos pues creo que ya estaba con el cupo, estaba ya lo que era esa posibilidad cubierta por ellos, así que no me veían ya en la necesidad de intentarlo más veces. No podéis imaginaros el grado de frustración que he alcanzado ayer con la mierda de no poder hacer el directo. Me entraron ganas de coger el ordenador, cogerlo todo, tirarlo por la terraza, tomar por culo todo. Pero después me puse a pensar, digo bueno espérate, espérate, tranquilo, tranquilo que todo tiene solución. Como no conseguimos hacer los streams, vamos a hacer los vídeo gameplay. Qué casualidad que esta mañana, digo voy a probar, no vayase que también los los gameplay, tampoco tenga cojones de hacerlo porque el juego o con la tarjeta md o con el cable oculus link no vaya. Qué coño. Me pongo a iniciar el juego y funciona perfectamente. Digo tío, esto no es normal. O sea que el problema está en los streams, aunque no hay, no sé si hay suficiente potencia por parte de la gráfica o yo que sé, pero os voy a decir lo que tengo yo en el ordenador, en el equipo que tengo. Tengo un racing 5, ¿vale? Un racing 5 a 2.400 megahercios o gigahercios, no sé si hay que decir, ¿no? Perdón. 16 gigas de ram. La amd nitro 580, ¿vale? Con unos 8 gigas de gpu. Y bueno, y ya está, ¿no? Más o menos lo que se requiere. Bueno, tengo la oculus quest, ¿vale? Con el cable oculus link, no el oficial, eso sí es verdad, no es el oficial, es uno de Amazon que, bueno, que a mí no me da problema, que de hecho yo he hecho vídeos y directos con este tipo de configuración. En The Walking Dead, por ejemplo, imagino que The Walking Dead no requerirá tanta potencia como el hotline, al menos eso es lo que yo pienso que puede ser ese problema. En definitiva, que tengo un equipo más o menos aceptable, digamos, para poder disfrutar del RV. Tanto para hacer streaming, bueno, me quedaba lo más importante, sí, ya ahora me ha caído la conexión de internet, tengo 600 megas de fibra óptica. Sí, que yo sé que no hay nada que ver la descarga. Tengo 25, creo que son 25 megas de subida. Incluso más, creo, porque hice un test de velocidad hace varios días y me salía por cerca de 30 y tantos megas de subida. Pues coño, porque yo creo que con 30 y tantos megas de subida, el stream debería de salir de puta madre. Pero pichad, no hay manera. En definitiva, lo vuelvo a decir. Solución, hacer vídeos. Aquí tenéis de fondo a mi amiga Alice con sus gafitas y demás, ¿vale? Y, tío, perdona por el croma porque yo no tengo pantalla verde, o sea, no tengo la sábana esa verde. Lo que tengo es una aplicación, un programa que te quita el fondo, ¿vale? Y te deja hacer el croma de manera por software. Y sí que es verdad que, bueno, pues tiene su fallito, su historia, pero bueno. Quería compartir con vosotros lo que es el tema este del juego de esta manera y de traeros lo que es el fondo para que, por lo menos que lo viese, y ya después, ahora, cuando vayamos a hacer el gameplay, pues pondré la cámara de manera normal y corriente. Bueno, dicho esto, ¿vale? Disculparme ayer los que se pusieron, se conectaron por el canal, tanto en YouTube como Twitch, para ver los directos, pero el tema de los medios técnicos, imposible. Los medios humanos estaban, los medios técnicos supuestamente no estaban. Disculparme, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a empezar a hacer el gameplay. Espero que lo disfrutéis. Sé que llego tarde a la hora de hacer el gameplay, porque ya brula por internet, por YouTube, innumerables gameplays, pero me veo la necesidad de compartir con vosotros esta experiencia del juego, ¿vale? Incluso de hacer la serie que quiero hacer, porque, digamos que esto es un hito histórico en el tema de, en la industria de videojuegos, en realidad virtual. Este juego ha tenido tanto, 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 tanto hype, tanta espera, tantas ansias de cogerlo, que es lógico, es lógico que tengamos la necesidad de transmitir a vosotros, de compartir con vosotros las sensaciones que nos transmite el juego, tanto en cuestión de física, de mecánica, como de inmersión. Lo único y lo que es la sensación de estar ahí dentro del mundo de Half Life. Así que, bueno, espero que me comprendáis, espero que seáis comprensivos conmigo y vamos al lío. Nos vemos ahora dentro de Half Life. Bueno, ya estamos aquí, vamos a meternos dentro del juego, espero que se escuche bien, que se vea bien y vamos al lío. Vamos a ver. Ate, siento, configuración está por encima de los niveles recomendados, me lo he imaginado, pichita. Aceptar. Opciones. Opciones. Espectador. Rendimiento. Está en medio. Me voy a arriesgar a que se vea, a dejarlo en medio, ¿vale? Y vamos a iniciar una partida nueva. Enredo. Dificultad no es más, teta portarse no. Desplazarse tampoco. Continuo, pero con el movimiento de la cabeza, ¿no? Movimiento continuo, basado en la orientación de la cabeza, vale, esto está, vale. Iniciar partida. ¿Aceptar? Sí. Bueno. A ver, lo he visto, he estado viendo por, evidentemente, por YouTube, los directos, como he dicho, de mis compañeros, tanto de Alejandro como de Paco Taco. El juego me parece espectacular, pero yo no lo he vivido, no he tenido la posibilidad de disfrutarlo, ya que en los directos que estuve ayer programando, que estuve haciendo, pues se iba todo al carallo. Entonces, pues, claro, esto, esto, que estoy viendo ahora, sí, lo llegué a ver, pero me quedé tirado. Así que, para mí, prácticamente, esto va a ser nuevo. Espero poder disfrutarlo como si fuera un enanito. Venga, espero disfrutarlo bien. Vamos, faltan cinco años para el colapso de acelerar y la muerte de Eli Vance. Sujeto, Eli Vance. Diecinueve años y mujer. Afiliación, resistencia humana. Y misión actual, reconocimiento. Bien, lo mismo, a lo mejor vamos a tener que bajar rendimiento, ¿vale? Espero que no, que no haya problema. Half-Life, Alice. El sonido es espectacular. El sonido es muy, 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 muy cañero. Muy inmersivo, porque te va metiendo en... Vale, ¿y por qué es algo? Qué cosa más rara, ¿no? Bueno, a ver si se ve bastante bien. Esto sí lo llegué, ¿eh? Aquí es donde se me quedó la mierda de esta gorda. Wow, cómo se ve. Mira, 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 mira. Mira, hay físicas aquí con la barandilla. Te da la sensación de vértigo, ¿eh? A mí es que yo hago así, me asomó y me da un poquillo de vértigo. Bueno, interactivo al máximo, por lo que yo he visto. Se puede coger cualquier cosa. ¿Lo veis? Colisiona. Vale. Es guapísima, además se nota cuando hace zinc, vibran los mandos. Una cosa muy curiosa. Mira, 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 mira. Vale. Hay un detalle que mi amigo Pacota con el directo, como él lo ha jugado con los barbeindes, en las nacles, las nacles que se llaman, que son los mandos exclusivos de las barbeindes, tiene la opción de apretar y apretaba lo que era lo que es la lata, tío, y la estrujaba macho. Impresionante. Claro, esto es aquí en los mandos que tenemos nosotros, pues, de las O-Club, pues no. Qué malo soy, bicha, espérate, te tengo que dar. Por cojones, te tengo que darte. También sí que para de darte. ¿Cómo te he dado? Ah, qué bueno. Prácticamente es muy guapo. Te tengo que dar. Muy, muy, muy guapo, muy guapo, muy guapo, muy guapo. Llamada entrante. ¿Pilón? 7B. Me imagino que esto puede ser importante, ¿no? Lo digo yo, ¿no? ¡Oh, madre de Dios! ¡Qué sensación, macho! Tío, increíble, macho. ¡Qué sensación, tío! Es que parece de verdad que estás escribiendo. Y lo estoy haciendo en el aire. Madre de la vida de mi alma, tío. Vale, yo tengo que contestar, ¿no? No leo, ¿eh? Lo leí lo mentalmente. Ustedes lo leí, ¿vale? Where are the Combine patrols? How's it going in the stockyard? One Combine mini reactor from a shipment of 4,000. They're never gonna miss it. Here, see for yourself. And not only that, someone'soda the Combine Construction Network. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. One minute and I'm out, guaranteed. Oh, also, I spotted the Combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. eso es todo bueno lo que vamos a ver es cuando llegamos ¿qué es esto? vuelve a la casa de la salvación estaré ahí pronto ¿qué es eso, Russell? ¿qué es eso? terrific eso es lo que pasa eso es lo que pasa eso es lo que pasa si, 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 si no podéis imaginaros la sensación y el nivel de calidad gráfica miradla con las texturas de la bolsa de basura y si yo te he puesto ¿qué es? ¡ah, madre de Dios, tío! mirad los reflejos de la iluminación las texturas es que es es que es muy, 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 muy alucinante vale, esto es para parar el botón de este vale mirad las sombras que genera increíble, increíble yo que sé, tío esto es a ver si así la desarrolladora pero no sé si estoy bien puesto pero imagino que sí a ver si las desarrolladoras se ponen las pilas viendo esto, macho porque esto ya es otra historia, ¿eh? esto ya cambia la... no sé no sé si estoy bien colocado no estoy bien colocado, tío oh, madre de Dios tío esto lo he visto en el directo pero wow pero verlo tú aquí, mi tío qué vasto qué vasto, tío wow mirad, tío, cómo... llevo tres años usando las reglas de tu art, tío no debería de sorprenderme este tipo de cosas pero aún así es que me sorprende al máximo este juego porque me imagino mirad es que a mí por favor mira qué quieres, pichar porque me imagino que habrán hecho mira ya bueno, vamos a ver estoy bien colocado hoy vemos aquí la pared esta, ¿no? vale ahí yo creo que la se ve mejor situado, ¿no? sí bien aquí está mirando para no moverme mucho porque como te metes mucho ¿se puede verá? ¿se puede verá? vale pichar oh oh la chaqueta jajajaja jajajaja mirad, tío mirad 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 se notan las colisiones ¿verdad? ¿eh? hasta la mierda de las uñas que tiene te tiene que limpiar las uñas a mitad yo con el coronavirus para vivir mirad 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 qué detalle qué nivel de detalle de la escocción acojonante voy a refrazo de la luz uy esto creo que es ruso ¿no? ¿qué coño hacemos nosotros? ¿estamos en Rusia o qué? ¿nos situamos en Rusia o qué? wow gráficamente espectacular qué divertido tío wow wow yo me soy de anticidadano de dirigir anticidadano código de respuesta involucrarse reprimir investigar A da palo, vamos Ya están esta gente aquí Que yo No da palo, bichas Está la cosa muy mala Tío, que es brutal Mirad, el charco, el reflejo de los charcos Un alto nivel de detalle Increíble, tío Y estamos, señores, en Un nivel de calidad Que no es la suya para jugar Pero fija, fija, tío Vale, aquí, aquí, así Pues si le hago así, mira Nota, nota lo que es la física O sea, la colisión ¿Veis? Ahora sí yo hago así Exactamente, aquí Aquí mete los dedos Pero, vale, aquí, mira Vale, nota La física Lo que es las colisiones, tío Un juego he creado Al máximo detalle El gráfico, gráficamente Es muy bestia ¿Qué es lo que es? Esto no parece como una rutina ¿Estás seguro de que todo fue bien? 100% O sea, que tenéis Lárgate Lárgate Perdón Que te he dado Esta comenta es inteligente Bien, los movimientos Mira, mira, mirad Los movimientos Oh Qué animaciones Qué movimiento Tienen los Personajes No sé lo que me ha dado Algo le da Los tenemos Mirad, tío Que es que Los movimientos Son de los De los soldados De todo lo que son Los personajes ¿Vale? Son súper reales Un momento Muy suave Mirad cómo corre el trote Pues qué bestia Qué bestia De juego De bestia Yo estaba viendo Como decía Los directos ¿Vale? Tanto de Alejandro Como de De Paco Taco ¿Qué pasa aquí? Que me he ido yo Le he dado yo aquí Vale Y claro Ellos lo van narrando Lo van describiendo Van diciéndote Y van flipando en colores Pero claro Tú no lo ves Tú estás viendo Tú estás viendo El juego En pantalla ¿Ustedes estáis viendo Lo mismo que yo? Esta gente Lo hicieron también Pero Pero ahora Lo estoy haciendo yo Tío En el juego Y es Acojonante Ya Es que lo podéis coger Y todo Miren los pedales Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Del amor hermoso Esto va a ser Esto va a ser Una bestialidad De juego Estoy bien colocado Sí Vale Madre mía Tiene esto Tiene esto Tiene esto Tiene que vivirlo Tiene que verlo Tiene que verlo Tiene la sensación De estar aquí metido Ya Madre mía Madre mía Madre mía Que es tan inmersivo Tan real Tío Que me he vuelto A marear Tío A la sensación De vértigo No marearme Porque el juego Te marea No No marea Para nada Las físicas Son Increíbles Vale Ahora que tengo Lo hace aquí Ah Vale El sistema Que sal Coño Vale De nuevo Hostia Como se ve El gachón Oh Dios Como se ve esto Tío No tiene nada De vermelos ¿No? Andá Estén andado Comida Mirálelo La grama Mío Tío Como me veo Joder Tío Tienes que El que tenga RV Tiene que comprarse Este juego Por cojones Bueno por cojones No digo Perdona No Retiro Tiene que comprarse Este juego Para disfrutar Lo que es Es La RV De verdad Tío Buah Dios Tío Hacía tiempo Que no me emocionaba Con algo así Tío Desde los primeros Vídeos Que hice Con RV Aquellos tiempos Con lo que jugaba Con las Dippon E2 Fijaros Las Dippon E2 Y ahora llega Esto tío Y te pone Esto Y flipas En colores Macho Es acojonante Vale Enredo ¿Cómo se ve Andando el coche? ¿Se ve? ¡Hostia! Una granada A tomar por culo No veo nada Turbio Vale Esta gente En palmas rojo Vamos a ir a la pata Está haciendo Cuidate O algo O más bien Yo gano Has tenido Un accidente Ah ¿Ahí? No me la puedo Ayúdame Que siga el drone Que siga el drone Que está ahí Para tumbarlo Vale Vale ¿Qué tengo que hacer aquí? Ah Vale Seguimos con el sistema Este ¿Qué? Vale Mira aquí hay otra bicicleta Uy Le doy Le doy Sin querer Y se me convierte en teletransporte No sé Es algo raro Pero bueno No importa Imagino que tendré Las dos opciones Está cerca de mí Continúa siguiendo el drone Y ya veremos Vale Voy detrás tuya ¿Cuál es la gana? Más Increíble Dice Presiona para que aparezca Indicador de salto Y suelta para saltar ¿Decederlo? Ah Hay algo más Y whatever Y whatever They're going to kill anybody Who saw Ah Vale Eh Vándole por Para abajo Ya salta Porque eso nos incluye Nuestro Aguante Ya casi estoy Vamos Por aquí ¿No? Ah Vale Oh es que está todo vivo se mueve todo yo sé que soy muy hartible pero es que no puedo parar de pensar que es que estamos en un entorno que tiene vida propia tío prácticamente tiene vida propia esto que pasa aquí un total zancudo de eso como se ve tío hostia coño el dron al carajo no me podía verlo el dron me parece que hay que tomar por saco pichita siento mucho comunicarte lo vale seguimos por aquí y ahora que tengo que hacer ah vale aquí aquí vale vale ahí todo fue yo no llegué a ver pero si vía mi colega manejar este los entornos estos que te regalaron mira tío la overshade no está desgastada la caja cojones sonido de colisión y las colisiones evidentemente muy guapo coño ya me como vale aquí creo que era no no vamos a ver pero estamos estamos bien que sistema de denominaciones como se ve tío que quiere picha le damos ustedes ya no esto es horrible lo que ustedes saben y van a matar oh mb Dios pero bueno es que tenemos algo que no tiene que es mi plan para que los retos bueno vamos oír ahora muy pronto se van a ver que tu pai no se va a hablar y cuando eso se hace, se hagan su cerebro. Grabar algo. Poder. Tal vez no. Pueden simplemente... Stop. Oh, sí. ¡Estoy en el dedo! Bueno, lo que harán hacer es, los trajes de aquí. Este es Eli, a Nova Prospect. A Nova Prospect. No necesariamente. Grabar algo que nos representan. ¿Por qué algo para que nos representan? ¿Te vale un plato? Vale. Un plato soy yo. Pensaba que me refería. Bueno, uno de nosotros es yo, y tendremos que quedarse aquí para que este plan se trabaje. ¿De acuerdo? Fair enough. Just outside, hay un segundo train que también le va a salir de la ciudad de 17, a través de la zona de la cuarentena. ¿De acuerdo? Ambos los trenes intersectan aquí, en la Junta de Fairview. Puedes tomar tu tren, llegas ahí antes de su tren, y hack into los controles. Eso me permite tomar el sistema. El tren viene a un parque, tú trabajas con la situación de Combine, y luego vamos a volver a tu padre. Parece bien. Pichas, ¿dónde están los guantes? Pichón. No, 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 mira, 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 reacciona, colega. Reacciona. Mirad. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? El colega reacciona por el... ¿Me pongo hartible? Ah, vale, aquí tengo que meter los guantes. ¿Qué hago? Hostia. Nivel de materia del controlador derecho, bajo, ya sabía, yo me imaginaba que tiene que pasar. Guau, ¿cómo? ¿Cómo se ve? El guante. Espero que se pueda, lo podáis apreciar. Pero tío, en 3D es increíble, macho. Tío, tienes que copiaros el juego, por cojones. Yo sé que... es muy... muy fuerte lo que digo de... ¿Sabes cómo funciona? No tengo ninguna idea. Tenía un montón de... apuntar algo con tu mano. Pulsar para fijar un objetivo. que... Pulsar para fijar un objetivo. Y ahora... ¿Dónde está el objetivo? Ahí. Y ahora, mueve la mano, te está para traer el objetivo. Pulsar. Ahora, pulsar tu brazo para traerlo. Pulsar. Bien, hazlo primero. ¡Eso es! ¡Great! Probable de nuevo. Probable de detenerlo. ¡Tienes! Solo un pequeño pulsar del brazo. ¡BOOM! Más o menos, es que... la mecánica es un poquito extraña, pero bueno, es cuestión de cogerle rollo. Ya se le va cogiendo rollo. Estoy usando todo para allá, pero bueno. Este se me ha ido el carajo. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Alex, aquí. Te necesitas una arma. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. ¡Perdón! Yo que guapos como se me macho. Y ahora que carajado tengo que... Prueba ver. Vale. Funciona bien. al carajo dice almacena munición de la mochila soltándolo sobre tu hombro así vale mantén para subir el cojones no lo le digo que tengo que hacer para subir para subir presiones mantén posadamente te mueve a la levada acostumbrando se vale entonces me imagino que son los tutoriales la mecánica de él sigo diciendo que está en rusos que no va a prospero es en rusia vale todo está cargando espero que no se quede topillado vale estamos ahí mira sale no me voy a ir a la media queda sin ir a hacer me da mi la sensación de que el juego es todo este mapeado bueno te digo nada no te digo nada lo que vamos a disfrutar macho porque estamos aquí tenemos que venir aquí luego tenemos esto aquí y esto me parece que sólo es el principio mirar todo lo que tenemos aquí para poder moverlo que me imagino que será todo lo que esté en relieve vale no todo lo que vemos en el mapa vale será las misiones del juego pero verán por mirar aquí está eso esto está difícil están en 3d eso también eso también eso también eso también eso también aquí tenemos muchísimo muchísimo vale porque es posible que tengamos un problema tal vez no sea nada preocupante pero si se ha detenido verdad de aumentar la seguridad está justo fuera la música es acojonante de cojones tío y se ve como se ve uy yo las tripas colega mira mira tío como se ve macho como se ve tío joder 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 el hígado y 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 se presiona para vale no te has querido bajar por el hígado y yo estoy bien colocado ahora si estoy bien situado que hay ahí resina tiene que ir al dentista empieza y las uñas no todas las de tan largas no mira 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 la rata y la rata y yo tío es que esto es no voy a decir nada vale porque yo creo que ya todas las bombas de todo lo que se tiene que decir de este juego ya se ha dicho ayer y lo que voy a disfrutarlo voy a disfrutarlo como fuera esto mantén pulsado que ha pasado para cambiar a la multiverramienta vale si lo mantengo pulsado bien 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 y ahora qué tengo que hacer aquí qué coño pérdida creo que puedo grabar esto con mi multi-tool ¿qué? es un tool con múltiples funciones así que, ya sabes, multi-tool es un tool con múltiples funciones es que tengo que hacer aquí ah, ¿te dice que hay que girar, no? no, vale, vale, vale bueno, vale, vale, vale Es que voy a ir tomando el今日は de esto, ¿sabe? ¿Puedo pensar en el futuro, Alex? Bueno, ¿cómo le llamaré el... Alex? Es un poco de la russalía, pero, sí, provisionalmente, sí, el Alex. Sí, Alex. ¿Rolled out? ¡Ah, ja, ja! Vale, vale. Bueno, los puzzles que hay que ir cogiendo el rullito, no lo está claro. Vale, aquí. Yo creo que aquí estamos en el sitio. Y la palanca de estos centros. Ah, vale, tengo que ir a pasar con su zona. ¿Estás seguro? ¡Sí, they cry! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah! ¡Wow! ¡You're great! Esto es increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira la pistola como tiene colisión. ¡Ja, ja! Increíble. Espérate, 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 espérate que me estoy poniendo yo malamente. ¿Eh, qué zona por ahí? Esto no se va a hacer. Toca para cambiar rápido de objeto con la mano. Vale. Cojo el otro pesado con ambas manos. ¡Oh, uuuh! ¡Oh, uuuh! ¡Oh, uuuh! ¡Oh, uuuh! ¡Vale! ¡Madre mía, tío! ¡Qué guapísimo es esto! ¿Vale? ¿Vale? Eso tío, qué detallé. Eso se ha ido muy lejos. ¡Carajo! Bueno, yo la verdad que faltaba es que yo cogiera, espérate. Vamos, como yo recoja algo de esto, ya me, es que ya me voy de balete. ¿Qué le da la rata? Capaz. Oye, cuidado con esa rata. Espérate, 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 espérate que ya se me ha ocurrido una cosa. ¡Qué hijo de puta eres! Oh, gross. Got a three magazines. El cráneo, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué succeed earthly? Tengo los // Vale, me he quedado sin batería en el mando derecho Esa se llama Puntoría, el calcador de hecho no lo ha encontrado, un momentito vale y vamos a cambiarle la pila Estas pilas que se gastan muy pronto, son unas pilas muy baratas Three max left Three max left Vale, entonces queda ciudadano hecho Ya le voy cogiendo el rollo ¿eh? Ahí está Bueno, yo espero ansioso vuestros comentarios ahí en el video ¿vale? Porque es para que hagamos una reflexión con el tema este ¿vale? A ver, me lo has sabido Huelen a mijitas raro ¿eh? Aquí me imagino que te ponen esto porque como aquí te entra una cagalita y rápido y ligero en el juego este Vale Vale Como suena, suena escandalosamente bien Como gráficamente estamos, vuelvo a decirlo tío, es que tengo que decirlo y yo sé que soy muy pesado, muy infartible Está en nivel, no está en nivel alto, está en nivel básico, prácticamente bajo Y se ve de escándalo Yo no quiero pensar como se tiene que ver esto, tío, una gráfica muy buena, muy potente, muy guapa En el máximo, en el nivel máximo tío Se tiene que ver del carajo Pichai, ya, es que sobre esto es increíble tío ¿Tío que estás vivo, macho? Lo siento Pichai, no te voy a dejar, te voy a... No, mismo quiero verte sufrir 40 balas tengo Me da la situación que me tienen que meter por ahí, a ver, yo te puedo coger y quitarte de aquí A ver A ver, te canta un poquito el alerón, primo Uy, 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 la lámpara La lámpara Tiene más pelo que yo, Pichai Mira, 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 mira Ostia Tenía guardando sorpresita para mí, eh Cómo se ve, macho Lo siento, Pichai ¿Esto cómo lo siento, cojones? Qué carajo Que tengo que quitar, entregarse de aquí, no? Espérate, ven para acá Espérate, ven para acá Tienes 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 ¿Qué pasa? No sé el número de balas que tengo Dice el control panel para que me enviara la herramienta ¿Qué carajo tienes aquí? Ah, sí ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Dónde busco yo el gasarrote? ¿Dónde busco yo el gasarrote? No Señores, tengo que buscar algo Ah, vale, espera, espera Espera, espera, espera Es la plata que me he pasado Es que tengo que hacer aquí Espera, ¿eh? Me voy a situar, ¿vale? Una mano aquí Otra aquí Qué malao Se ha ido todo el carajo Vale, vale, bueno, te vas ayudando un poquito a que tú te vayas acostumbrando a lo que son los pulmones ¿Sabes, Russell? Ahora que estoy caminando a la zona de la cuarentena, me enfocó No sé nada sobre la zona de la cuarentena No sé nada sobre la cuarentena Y ahora qué carajo tengo desde aquí Oh, he vivido una rata muerta Una rata pegada aquí, tío ¿La estáis viendo? ¡Ay, cómo se me va! Qué fuerte Qué bastinazo de juego, ¿no? Alucinante 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 Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Madre del amor hermoso Bien, ¿verdad? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? ¿Quién sois los putos amo, macho? ¿Qué habéis hecho? Ok Vale, 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 vale Qué guapo Madre mía de diario Qué increíble ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Bueno La música es simplemente apoteósica Épica No tengo palabras Me puedo quedar muy corto con la descripción Con los adjetivos ¡Dios! 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¿Estás viendo esto? Sí lo estoy viendo Esto Tiene vida propia Pero bueno ¿Qué había hecho? Madre mía Se había sacado la chorra, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! A ver una cosita No No Vamos y vuelvo No tengo palabras para describir La sensación de De estar metido en algo que está vivo No El tío, la botella para atrás aposta Y no está Vale, los reflejos del estudio son increíbles, ¿vale? Señores Ah, vale voy a abrir para los dos lados, está bien pensado para que no haga problema vale, bien, volvemos al tema, mira, encima la mente coloca, pero es que si no me sale el guardián, porque tengo un poco espacio en la habitación y me agobia el guardián esta es la situación que está, mira lo que estamos hablando, vale hemos recorrido todo lo que está sobre impresionado, iluminado nos queda todo esto, todo esto, y esto sería, no creo que sea esto no juegue nada más, me da la sensación de que el juego es todo lo que es el tema de que está tridimensionado y gracias a Dios no se está parando guarda objetos en los bolsillos de las muñecas vale, bien, bien voy a coger esto, Dios, la sensación de peso eh, que pasa, di, que pasa aquí ostia, Dios, madre wow vamos a probar tengo los bellos de punta, te lo juro de verdad que tengo que, que tengo un escalofrío por el cuerpo ahora mismo mira, 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 es que es la animación de Heru es que está de puta madre ¿cuánto te hace falta, cojones? madre de Dios lo que ha hecho falta, Misha mira, al cargárselo oh, just so you know, the Russells have a built-in display shows your resin, ammo, you know, might come in handy got it, thanks 90, ¿y la resina dónde está? ¿cuántas resinas me dice? escucho algo escucho algo, tío escucho algo, tío, escucho algo por cojones, estoy viendo, ¡eh! no sé si tengo que meterme por ahí porque por aquí me va para arriba espérate, espérate espérate, espérate el movimiento suave, tío necesitamos que esto sea el movimiento suave fluido, ¿eh? ¿eh? ¿vale? esto así pierde inmersión pero aún así en el juego es lo mejor que he visto, ¿eh? lo mejor que he visto en la RV también tengo que reconocer es que yo no jugué, por ejemplo, a Asgard Rap ese que Paco Taco dice que es acojonante también lo dice nuestro amigo Alejandro aparte está traducido y doblado al castellano que esto es un punto a su favor pero conté con eso como yo no podía jugar a ese juego pues claro, para mí esto es lo que es lo más próximo para mí es lo mejor lo mejor de la RV es increíble, tío es que un paso de decir nada ustedes ustedes son los que tenéis que coger y opinar Dios Dios qué asquerosidad ah, vale si apretó me dice cuánto tengo ten cuidado se me dice el pelo, tío mira, perdí la sensación de peso, tío ¡eh, eh, eh, eh! Joder, tío, ¿cómo tus muertos son? Está vacío el cargador, está en rojo, no se me da cuenta, wow, qué guapo, qué guapo, increíble, tío. Pichá, ¿tú tienes algo por ahí? Sí, 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 sí. No, esto no tiene nada. ¡Eh! Me va a salir teletransporte. Qué guapo que yo, tío. Mira, 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 aquí yo. Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, muy fuerte, más o menos. Ah, vale, esto es lo del vídeo, esto es lo del vídeo. Vale, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Lo del cubo es, sí, ahí está bien. Lejos para ver con eso. Esto es lo que no me acostumbro a hacer tío, pero vamos, es cuestión de cogerle rollo Qué bestia, qué bestia de juego Mira reflex A ver, por cierto, llevo todo el tiempo jugando y no os lo he dicho Estoy jugando con el micrófono de estos usb porque las gafas funcionan, pero yo creo que al utilizarlo como recurso me está dando problemas Entonces para evitar el cuergue del juego Pues he hecho esto Se mueve tío A ver si se ve Se mueve tío Que mi mujer no vea esto porque no me hablan mil años Odia estos bichos Qué guapo, qué guapo, qué guapo A ver si hago así Ah, se ve, se ve Vale, vale, vale Está hecho todo al medidimetro, pichas Para que tengas que utilizar los recursos de la manera más real posible Eh, porque ahora Cojones, en el momento justo pichas Qué cago en vuestros muestros Corre, 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 Juan Corre, Juan, corre, Juan, corre, Juan, corre, Juan Que me quedas sin ¿Dónde está el punto? Hijo de puta A tomar por culo Dios, tío No te quedes sin Sin bala con tus motos Todo en el momento justo, pichas No te quedas sin Otra vez me he quedado sin bala En el momento justo Cojones ¿Dónde está? Cabronazo Joder, me sabéis Esto es lo más fácil, cojones Estoy aquí ya Que estoy cagado Cagasta las trancas Vale, vale Esos son los puntos débiles Que se veían Cagasta las trancas ¿Tú, tío, tío? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío, tío, tío? ¿Tú, tío, tío? Me quedo una bala creo No reírse porque es complicado de cojones Hay que cogerle bien el rollito este No se puede imaginar ustedes Joder tío Quedan tres cargatales nada más La llevamos clarísima vamos Y esto es solo el principio Pues ya no se que pensar Cojones Vente para acá Vente para acá Te voy a gustar un gran mes Si el que hizo el video de IGN Era malo Yo soy más malo todavía Cojones Buena puntería va a decir Una puntería Aunque hace por animarme Pero vamos Bueno bien me cheguen por aquí un poquito A ver si encontramos cargadores Porque Que bien que iru Anda último cargador No me solté a ningún cargador Con tus muertos No me riesgo Tío a perder más balas Porque no se lo que me espere todavía Es para que ven La única La única Lóx La única ¡Suscríbete! ¡Coño! ¿Dónde está el cangrejo? No sé dónde está metido Sí, está por algún lado Se fue en la pantalla de amarillo cuando veo Eh, eh, la pistola, la pistola ¿Dónde está la pistola, cojones? ¿Dónde está el bicho? Ah, ya, ya lo he visto, ya lo he visto ¡Qué gracia! ¡Sin cargadores! ¡Qué bien, cojones! ¡Qué bien! ¡Para matarme ya del tirón, ¿no? ¡Sal de aquí, cojones! ¡Sal de aquí, picha! ¡Sin cargadores! ¡Qué bien! ¡Cargando! Voy a intentar coger un cargador y lo dejamos aquí, ¿vale? ¿Dónde estoy? Dale, aquí ya es bien situado Yo no sé ya ni dónde estoy si estoy bien enfocado si estoy bien posicionado si no pero me da a mí la sensación de que si esto está así por aquí detrás estoy mal colocado pero bueno ahora me voy a intentar posicionar lo mejor posible sin cargador sin cargador no tengo ni una puñetera, ¿verdad? Eh Complicadillo, ¿eh? En el normal estoy jugando en el normal el juego es simplemente alucinante vale me giro teóricamente debía de estar enfocado ¿por qué no está doblado? ¿por qué no está doblado? pisa, esto te ha ido a estar doblado yo no puedo estar pendiente leyendo como tengo está haciendo varias no tengo balas 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 ¿comadre o que me lo ió? lo ió en tu cara y fue desagradable sí lo ió lo ió ¿para cómo? otra vez sin balas sin cargadores ¿sí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un cargador, por favor, un cargador Un cargador, por favor, un cargador Un cargador, un puto cargador Necesito un cargador porque no tengo más fuñete de bala Un ojo ¿Significará algo esto? Buah, se ha ido todo el carajo No importa, tío Qué guapo, qué efecto, tío De luce ¿Qué es eso? Pues no lo sé No me tengo ni a tocar Porque el que haya hecho esto no le ha caído muy bien a los cangrejillos De todas formas, aquí no hay ni una puñetera bala Va a ser, no creo que nada Espera, eso es la mesa Alguien pasó mucho tiempo en esto ¿Por qué? A ver si ese es el cuadro El segundo de ahí y el segundo de abajo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, el ojo me dice que es lo que yo he dicho El segundo de la derecha arriba y el segundo de la izquierda abajo ¿Y será el cuadro del mando ese? A ver Hemos dicho el segundo Ah, vale, tío Bien Bueno Parémonos aquí Paramos Y ya continuamos El próximo día, ¿vale? Vale No, perdón ¿Esto es el hecho de ser dicha o no? Aquí Bien Le damos a guardar Partida guardada Y lo vamos a abandonar Bueno El juego es simplemente alucinante, ¿vale? Yo espero que se haya grabado bien Y que hayáis disfrutado Yo he disfrutado como un enano Las cosas como son He disfrutado como un enano Se ve muy bien Se ve espectacularmente Están en lo que es calidad baja Que se podía ver mucho mejor Pero mi ordenador no tiene la potencia suficiente Como para poder disfrutarlo de otra manera Conto de con eso Habéis visto que se ve bastante bien Funciona bastante bien Se mueve bien En los directos no hay manera Sin embargo con el Green Prepo se puede jugar Por lo menos lo he traído Al canal Que es lo que yo quería El juego debería de estar doblado Le falla eso Debe de estar doblado Este juego no puede estar Ni este ni juegos así De este tipo De este tipo Si quieren Copar el mercado Que lo van a copar Porque esto es espectacular Deberían de hacer Lo que hemos dicho Coger y doblarlo Vale que está traducido Pero tío Esto es para doblarlo Aquí se tiene que disfrutar El máximo de esta manera Tío Si no No veo O sea Tú enteras de la historia Te enteras de la trama Pero esto necesita Lo he dicho Necesita tener El doblaje para tú No tienes que estar distrayéndote Con los subtítulos Sino escuchándolo Ya te vas enterando Lo típico Como una película ¿Vale? Como Asgard Brad Brad ¿Cómo se llama así? El juego Que bastante Bastante guapo Bueno lo he dicho Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros tío Vamos a seguir trayendo Más Más gameplay Del juego Y nada Nos vemos en el siguiente episodio A ver si Si podemos Seguir disfrutando De esta manera Por favor Disculpadme Porque es que soy malísimo ¿Vale? Los pego ahí Cuatro tiros Para matar Un bicho de eso Hasta que no me acostumbre Con la pinta Con la mira Pero bueno Poco a poco ¿Vale? Bueno Señores Lo dicho Nos vemos en el siguiente video Chao